Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es Audio tutoriales y audio demos Hola que tal amigos, les saluda Peter nuevamente desde el blog Tecnoconocimientoaccesible trayéndoles hoy un interesante audio tutorial Solución al problema de Unigran, que no se pueden enviar mensajes de audio Atentos, aquí traemos una solución interesante Pero antes dejen saludar a todos, a todas, nuestros seguidores, nuestras seguidoras del canal Tecnoconocimientoaccesible en YouTube El blog y el podcast de iVoox Lo dicho, gracias a mi amiga Annie que siempre está aportándonos cosas interesantes Nos trae cómo solucionar el molesto problema de no poder enviar mensajes de voz, de audio Por Unigran, con el atajo de tecla Control más R Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de instalar una versión optimizada, que es una versión beta Que está próxima a salir del Unigran Instalarla para poder solucionar este problema Pero la cosa no pasa solo a darle Enter Hay que realizar unos cuantos pasos que son sencillos Pero hay que hacerlos paso a paso Porque hay que darle unos permisos Para que Microsoft Windows nos permita instalar Esa aplicación fuera de la tienda de Microsoft ¿Qué necesitamos? Tener la aplicación que se la vamos a dejar El Unigran Beta Se la vamos a dejar para la descarga Y pues, nada Tener un PC con Windows 10 Si lo van a instalar desde cero O tener ya instalada la app de Unigran Y le podemos, pues, actualizar Como dicen por ahí Caerle a la app ya instalada Para que funcione Así que amigos, no necesitamos más nada Les pido que me acompañe Vamos a arrancar con este interesante y corto Auditutorial Solucionar el problema de Unigran Para el envío de archivos de voz Allá vamos Bien, vamos a empezar entonces aquí Con este tutorial Para poder instalar correctamente El Unigran Beta Y así intentar resolver Lo del envío del mensaje Con la tecla O la combinación de teclas Control más R Voy a realizar primero En una máquina virtual Con Windows 10 Minions X64 Voy a instalar el Unigran Porque en la mía ya lo tengo Lo tengo configurado Y pues Tendría que quitarlo Y desinstalar Y bueno Quiero evitarme todo eso Teniendo una máquina virtual Les voy a enseñar Cuáles son los pasos correctos Para hacerlo Y luego regresaremos a mi máquina Cuando ya lo tengamos Correctamente instalado Vamos a enviar Y probar el envío del mensaje Para que ustedes escuchen Como funciona Porque yo lo tengo también Así que lo que primero vamos a hacer Es instalar El Unigran Beta Vamos a entrar aquí Documentos Perfecto Entonces aquí Este archivo lo seleccionamos Es el archivo que instala El Unigran En este formato Ad Bundle Que es el formato de Apps de Microsoft Pero las que no están En la tienda Microsoft Sino que se descargan Desde sus webs oficiales Esta es una Beta De Unigran Que tiene solucionado El problema del envío del archivo Y tiene corregidos Algunos problemitas Así que bueno Si yo intento aquí Sencillamente dándole Enter Se instala en esta app Vamos a darle Enter Pero escuchen Instalador de aplicación Instalador de aplicación Ventana Dice Ventana Y tabulo Y me dice Como que ver Más capacidades O ver Esto Como que más Para Para poder Hacer más cosas Pero no me deja instalar ¿Por qué no me deja instalar? Porque aquí A esta aplicación Al No estar en la tienda De Microsoft Pues los permisos No los tiene concedidos Todos En la cuestión Del certificado Hay que instalar el certificado Como se hace Muy fácil Vamos aquí a venir Al Al archivo Y le vamos a dar Al más Enter O tecla aplicaciones Y vamos a sacar las propiedades Lo mismo Como sea Si yo pulso Al Enter Propiedades Abrimos las propiedades Pude haber dado También tecla aplicaciones Subir o bajar Como ustedes quieran Hasta propiedades Bueno Aquí En las propiedades Tengo que hacer Un Control Tab Voy a hacerlo Muy bien Aquí me suelta Todo esto Así que lo que hay que hacer Aquí es seleccionarlo Podemos pulsar La barra espaciadora O hacer flecha abajo Voy a hacer flecha abajo Ahí está Seleccionado Y voy a tabular Hasta detalles Hice un tabulador Hasta detalles Y ahora lo voy a pulsar Con barra espaciadora O Enter Pero voy a usar La barra espaciadora Perfecto Detalles de la firma Digital Diálogo General Página de propiedades Nombre D89 T87 Empezó correctamente Una cadena de certificados Pero termina en un certificado De raíz Ahí está Me dice esto Entonces aquí Voy a tabular Correo electrónico Edición solo lectura Seleccionado No disponible Voy a tabular Fecha y hora de firma Edición solo lectura Seleccionado No divertir Certificado Botón alt más sub Hasta aquí Hasta este botón que dice Ver certificado Y lo vamos a pulsar Pulsar Certificado Dialogo Información del certificado Emitido para Emitido por Válido desde 02-05-2020 Hasta 02-05-2021 Instalar certificado Botón alt más I Perfecto Instalar certificado Instalar Voy a pulsar Pulsado Asistente para importar Certificados Ubicación del alma Ten agrupación Usuario actual Botón de opción Marcado alt más T Perfecto Esto no Voy a bajar Con la flecha Una vez Equipo local Botón de opción Marcado alt más L Ahí está Equipo local Y ahora voy a tabular Siguiente botón Va a la página Siguiente alt más T Y pulsamos Aquí el botón siguiente Pulsado Asistente para importar Certificados Seleccionar automáticamente El alma Ten de certificados Según el tipo De certificado Botón de opción Marcado alt más C Esta no es la opción Que quiero También hago flecha Hacia abajo Colocar todos Los certificados En el siguiente Almatén Botón de opción Marcado alt más T Dejo marcada esa opción Y ahora voy a tabular Hasta examinar Almatén de certificados Tabulo Solo lectura en blanco Examinar Botón alt más X Tabule hasta examinar Y lo voy a pulsar Pulsado Seleccionar Almatén de certificados Diálogo Seleccione el almatén De certificados Que desea usar Nivel 0 personal 1 de 1 Ahora vamos a bajar Hasta donde diga Personas de confianza Voy a bajar con las flechas Entidades de certificación Confian Entidades de Editores de Confian Certificados Perfecto Hasta personas De confianza Hasta aquí bajé con las flechas Y ahora vamos a tabular Aceptar botón Hasta aceptar Pulsar asistente Para importar certificados Examinar Botón alt más X Muy bien Regresamos a la pantalla anterior Y vamos a tabular Y vamos a tabular Siguiente botón va a la página Siguiente alt más X Hasta el botón siguiente Y lo vamos a pulsar Pulsado No disponible Especificó la siguiente configuración Lista Almatén de certificados Seleccionado por el usuario Aquí nada más Vamos a tabular Finalizar botón finalizar Hasta el botón finalizar Y lo vamos a pulsar Asistente para importar certificados Perfecto Pulsamos aquí en aceptar Y vamos a tabular aquí Hasta el botón aceptar Lo pulsamos Y ahora otra vez Vamos a tabular hasta el botón aceptar Y lo pulsamos Son como tres ventanas Y hay que aceptar Ahora sí Muy bien Con esto ya quedó instalado correctamente El certificado de la aplicación Y ahora sí Vamos a dar Enter Y vamos a escuchar Ahora Enter Ahora vamos a tabular Ahí está Ahora sí ya me permite Perfectamente y correctamente Instalar el Unigran Voy a pulsar aquí Y ahí se está instalando Esta aplicación De esta manera Tienen que realizar Esos pasos Que yo Perfecto Entonces Yo ya tengo aquí Instalado el Unigran Voy a regresar a mi máquina Y ahora les voy A realizar la prueba de sonido Porque aquí tendría que yo Empezar a configurar Telegram Y todo Pero ya lo tengo configurado Así que nos vamos a saltar eso Así que un momentito Y vamos a mi PC Bien amigos Ya estamos aquí ahora en mi PC Y voy a proceder a abrir Unigran que yo ya lo tengo Configurado Con el Telegram Y todas esas cuestiones Yo lo mostré En un tutorial Que tienen en el blog Les voy a dejar También enlazado Con este tutorial El tutorial Para poder configurar El Unigran Unigran con una cuenta De Telegram Ok Vamos a pulsar El botón de inicio Y voy a abrir Unigran Perfecto Aquí lo tengo Este es el que yo Instale Es el mismo Yo lo instalé así Gracias a mi amiga Ani Buscar Vamos a tablar La lista de pestañas Chats Pestañas Grupo Tecno Bueno aquí tenemos El grupo Ani Bueno aquí tengo Unos mensajes De mi amiga Ani Voy a Reenter aquí Y por ejemplo Vamos a enviarle un mensaje A mi amiga Ani Bueno vamos a pulsar El botón Control más R Para enviar Que esto no funcionaba Control R Hola Hola Ani Que tal como estas Estamos aquí probando El envío De los mensajes De audio Ok Te mando un saludo Y te agradezco Por haberme pasado La app Muchas gracias Control R Y lo envié Ok Como ustedes pudieron Escuchar Perfectamente pude enviar El Mensaje de audio Ahora vamos a probar A ver si Vio bien Ahí está Tabulo hasta aquí Y le voy a dar La barra espaciadora Para que se reproduzca Ahí está Hola Hola Ani Que tal como estas Estamos aquí probando Ahí está Bueno un poco saturado Por el micrófono Pero bueno Me disculpa Así pueden ustedes Tener nuevamente Funcionando La cuestión De Control R Para enviar Un archivo De audio Con esta versión Totalmente funcional Beta Es del canal Oficial De Unigran Pero es De las próximas versiones Es un adelanto Con correcciones En esta cuestión Del envío De mensajes Voy a tabular Y les voy a mostrar También Un botón Que está sin etiquetar Aquí Que es un problemita Que también ya creo Que han reportado Y con esto cierro El tutorial Voy a tabular Tab lista de pesca Tab lista Tab Cerrar reproductor de audio Botón Por ejemplo Aquí esto dice Cerrar reproducción Es el primer botón De los que dicen esto Voy a hacer que verbalice otra vez Cerrar reproductor de audio Botón enfocado Esta etiqueta está mal Porque no es reproducción Si yo pulso aquí La barra espaciadora Escuchen Elemento emergente Es para subir o bajar el volumen Está mal etiquetado Voy a dar escape Voy a tabular Tabulo Este de aquí El segundo es para cerrar La reproducción Solo pulso Ahí sí que se cierra Ok Bueno amigos Aquí tienen el unigran En beta Para que lo puedan instalar Lo pueden instalar Encima del que ya tienen instalado Ahí Así lo hice yo O sea actualizar El que tienen ya configurado No hay ningún problema Yo lo hice así Así que con esto Queda solucionado Lo de enviar Mensajes con control R El agradecimiento total A mi amiga Anny Que fue quien me pasó El archivo De unigran beta Para poderlo Instalar Siguiendo estos sencillos Pasos Para que lo puedan ustedes Disfrutar Tendrán en el blog Este instalador De unigran beta Lo tendrán ahí Disponible Para que lo descarguen Y también tendrán Este corto Audio tutorial Amigos Si esto les ha servido Les pido Que se sigan Suscribiendo al canal Que compartan Todo este material Que se suscriban Y que nos den like Conmigo Hasta un próximo Audio tutorial Hasta la próxima